Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Yo soy del once, es un sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más No soy de doce que su sentimiento no puedo parar Olé, 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 cada día me quedo más Yo soy de doce que su sentimiento no puedo parar Olé, 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 cada día me quedo más Yo soy de doce que su sentimiento no puedo parar ole, 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 ole ola ole, 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 cada día te quedo mal No, no te lo sé, en mi tiempo no me lo hará Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quedo más No, no te lo sé, en mi tiempo no me lo hará Olé, olé Se mueve, se mueve, se mueve loca de la cabeza, ya no me lo sé Se mueve, se mueve, se mueve, esta es consolada, ya está De pie, en mi tiempo no me lo hará Oedé, ye, je, pequeño, ya te voy a dejar ¡Por qué sé que te voy a jugar!